Si quieres decirme algo, dilo. Dilo. Una pierna rota. ¿Qué? Su hijo, Kit, le ha atropellado un coche. Pero está bien, solo le ha roto una pierna. ¿De qué estás hablando? De tonterías, diré. No me asustes de ese modo. Buenas madrugadas. A veces los niños tienen presentimientos. Ven cosas que nosotros ya no podemos ver. Y quizá en un tiempo, si que observamos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, presentimiento o presagio es algo así, como intuir. Tener la sensación de que algo va a ocurrir. Adivinar una cosa antes de que esta suceda. Y adivinarlo por algunos indicios o señales que siempre la preceden. Ha ocurrido y se reflejó en el país, escondida casi entre las líneas de una noticia, una noticia trágica. El titular, el 19 de agosto del 2003, hace apenas 15 días, decía, una excursión a La Pedriza, terminó en tragedia. Varios vecinos de Collado Villalba se mataron en la carretera M608 en Manzanares, el Real. Sus nombres, Isabel Escobar Llerena, 17 años, Javier Romero Ceballos, 18, Julio Martín García, de la misma edad, y Jesús Sanfraile, de 20 años. A esa misma hora, la hermana de tres años de uno de ellos, Israel, se despertaba. A la misma hora del accidente, se acercaba a su familia y les decía, acabo de ver cómo han muerto mi hermano y sus amigos. Ocurría hace 15 días, y la historia, como tantas otras, está escondida, como decimos, en las páginas ya olvidadas de los sucesos de un periódico. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Como decía nuestro amigo Joseba en Alarguero, penumbra, penumbra, porque estas madrugadas lo son ya de Milenio 3. La cadena SER amplía su oferta y nosotros estamos orgullosos. Vamos a intentar pelear lo máximo, buscar lo máximo, simplemente para contaros historias como esta, que no se cuentan en ningún sitio. Acaba de pasar en Madrid y vamos a tener a los protagonistas. Pero va a haber mucho más. Empezamos una temporada, realzamos el telón, y de verdad, os lo decimos con una ilusión tremenda, con ganas de llegar, donde nadie llega. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, ya, espacio habitual, hay que decir muy claro que a todos los amigos, que sabemos que sois muchos, que nos deis muestras increíbles, como hoy en cadenaser.com, de vuestra presencia, este va a ser nuestro horario, de una y media a tres, y luego, por supuesto, Mara Torres y su magnífico programa Hablar por Hablar. La noche, la madrugada, en la SER completita. Tenemos una novedad muy importante, muy importante. Esta música va a ser, digamos, la sintonía, la bandera, que haga, que se abran nuevos vínculos. Porque mucha gente nos decía, Katia Rocha, que por qué discriminábamos a quien no tenía internet, ¿verdad? Sabemos que hay un mail, Carmen, que es... mileniatres, con número, arroba, cadenacer.com. Ese siempre está abierto, para contarnos casos, historias, sugerencias, críticas, pero mucha gente dice que les pillamos de viaje, que les gustaría hablar en directo, y gracias a un montón de gente de la cadena SER, vamos a permitir que a través del móvil vayamos leyendo vuestras sugerencias, vuestros casos, vuestras opiniones, haremos encuestas, sorteos, de todo, y de vez en cuando aparecerá Katia con las novedades. SNS se llama, ¿no? A mí la técnica todavía no me ha cogido, me ha cogido muy mayor. Pues sí, hay que modernizarse y las nuevas tecnologías que nos benefician, nos benefician al programa. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ahora mismo, ya que leamos sus mensajes, tienen que enviar un mensaje corto desde su teléfono móvil al número 7640, 7640, poniendo la palabra clave milenio, espacio, y el texto que quieran escribirnos. El mensaje 7640, milenio, espacio, y el mensaje que quieran escribirnos. El coste del mensaje es de 0,60 céntimos de euro, masiva, y bueno, pues estará abierto siempre y estaremos a lo largo del programa leyendo... Por ejemplo, mira, hoy vamos a contar un caso que nos ha puesto los pelos de punta, que además, en la presentación de la cadena SER el día 1 de septiembre, buenos amigos nos preguntaban de esta casa si es cierto que tenemos los datos, bueno, gracias a este equipo que funciona como un reloj, tenemos los datos, los documentos, las personas, casos de premoniciones que han pasado en Madrid sorprendentes, la historia de esta niña Alba que tiene 3 años y que devinó la muerte de sus hermanos. Bueno, si os parece empezamos no con una pregunta sino con una sugerencia, estas cosas existen de verdad, las premoniciones existen o son casualidades, misterio, casualidad, podríamos empezar por ahí, como luego vamos a tener ovnis con diputados de Chile que han hecho una cosa fantástica, preguntaremos por los ovnis, pero esta es vuestra noche, SMS, el número... 7640, palabra clave, milenio, espacio, y el texto, mensaje 7640, milenio, espacio, bueno pues Katia vendrá de vez en cuando, se meterá aquí, junto a ese piano de cola ya envuelto en penumbras, y nos esperará, exacto, nos esperará, todo lo que queréis decirnos, opinar y sugerir, vuestra opinión es importante, este programa nunca olvidéis, lo hacéis vosotros, y ahora, cambiamos el entorno, larga cambiada como diría el maestro Molés, y vamos a ver qué ha sido de esa historia, esa historia de un moligo nos ha dejado casi casi traumatizados. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad, Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Habíamos escuchado muchas veces historias de premoniciones, de presagios, por eso yo leía lo que dice el DRAE, y la verdad es que pocas veces habíamos tenido la sorpresa, se lo debemos a uno de los hombres fuertes aquí en informativos a nuestro compañero Rodolfo Irago, que un día llegando a la redacción nos dijo ¿habéis leído esto? y él como un periodista pues se fijó en un par de líneas que hay que ser sinceros, Carmen, nosotros no habíamos leído, no nos habíamos dado cuenta. No, nosotros habíamos pasado por alto ese pequeño detalle, el detalle que decía que una niña predijo ese accidente, si no recuerdo mal, y que era nueve horas antes de que se diera constancia de que efectivamente su hermano había muerto. La escena de los hechos es la siguiente y no queremos desde luego andar en el dolor y en la tragedia. La vida es así, eso está muy claro y convivimos con la fragilidad de esta existencia nuestra constantemente y nos puede pasar a todos. ¿Quién no tiene historias como esta? Por favor, contadnosla. Pero pocas veces habíamos visto algo tan rotundo a nivel de pruebas. Imaginadnos esa familia, el abuelo, parte de los tíos y esa niña Alba, que parece que es especial, se levanta llorando y dice en ese momento, estaba viendo la tele, medio en estado de somnolencia, mi hermano Israel se acaba de matar con sus amigos. Nadie podía suponer que efectivamente el Fiat Bravo en el que viajaban los cinco jóvenes pues se había estrellado en ese punto kilométrico fatídico de la M608. Su hermano tenía 17 años. A la niña le intentan hacer callar y no puede. Era la misma hora del accidente. Hasta nueve horas después la Guardia Civil no hacía esa terrible llamada, que ojalá nunca se produzca, que es tremendo, diciendo las pérdidas humanas de esa familia. La niña lo sabía, no sabemos cómo, inexplicable científicamente, pues sí, oiga, pues sí. La niña lo había visto de alguna forma. Sabemos lo duro que es, pero como periodistas pues queremos saber, queremos que sepáis que es lo más importante, que conozcamos. El equipo ha localizado a la encarnación Yerena, que es la madre de Israel, el chaval muerto, de 17 años, y es la madre de esta niña, de Alba, de tres años. Encarnación Yerena, buenas noches. Hola, buenas noches. Encarnación, sabemos que es un momento tremendamente duro, queremos respetar, por supuesto, vuestro dolor, es un momento difícil, pero es cierto, Encarnación, lo que ha publicado el diario El País, que nos ha sorprendido, tu hija Alba se encontraba con unos familiares y horas antes de que ocurriese el accidente, lo sabía, lo vio, ¿nos puedes contar qué ocurrió? Sí, la cría estaba viendo pues, lo, 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 las motos, porque estaban echando lo de la carrera de motos por la tele, y ella en ese momento le dijo al abuelo que si te dirás sabía muerto, y el padre pues, para que el abuelo no escuchara eso, porque le dijo, la abuela, la niña, no digas, no digas, no digas, no digas, claro, pues el padre se la llevó para las comidas para que ella le hable de comer, pero en cambio le volvió a repetir al abuelo que si te dirás había muerto. O sea, que su hermano y un compañero habían fallecido, ella lo veía clarísimo, tenía la conciencia perfectamente clara de que algo había pasado y lo repetía. Ella ha repetido dos veces porque el padre no la dejó, vamos, no solo la dejaste, es que en ese momento se la llevó para tratarla de comer y para que no repitiera más eso delante del abuelo. ¿Y cuándo ocurre? Es decir, esto pasa horas antes de que tengáis la terrible confirmación, ¿no? De que realmente ha ocurrido eso. Pues me parece que ocurrió justo en el momento que mi hijo murió, pero me parece que mi hijo tuvo el accidente sobre esa hora. ¿Y cuándo recibís la familia de la confirmación? Pasan bastantes horas antes que creo que es la Guardia Civil la que se pone en contacto con vosotros, ¿no? Sí, es la Guardia Civil la que se pone en contacto con la abuela y la abuela es la que me llama a mí para decirme todo lo que había pasado. Y yo tenía ahora, pues, a la abuela, a la Guardia Civil recibió sobre las 7 de la tarde o las 6 así, a las 6 o las 7 de la tarde y yo pues sobre las 9 de la noche más o menos. Es cuando recibí toda la, el palo tan grande que nos ha dado la vida. Encarnación y que por supuesto lo repito, te mandamos todo el afecto del mundo, sabemos que es una cosa que, claro, tenéis que batallar con ello. Esto pasó, Alba es una niña especial. Alba lo que es una niña que desde muy chiquita pues ha hablado antes que otros críos pero es una niña normal, corriente, juega, ella hace sus cosas, su vida como cualquier crío y ella no, vamos, nosotros no, no le damos la más importancia de la que tiene, incluso no se la debe mostrar porque no somos personas que, la cría es una cría feliz que tenía sus hermanos, su casa, su familia, ella ha hablado antes que otros críos, ha hecho a los bienes que otros críos, ha andado antes que otros críos. ¿Y algo como esto le había ocurrido con otros detalles o de contarte algún sueño o lo que se hubiese cumplido, adivinar alguna cosa? ¿Le había ocurrido alguna vez, encarnación? No, que ella me haya dicho alguna cosa así parecida a mí nunca y menos tan fuerte. Claro, nos imaginamos que, claro, encima coincidiendo en la hora que es lo realmente extraño. ¿Había ocurrido para que la gente lo sepa, encarnación? ¿Había ocurrido el accidente de tu hijo y sus amigos a bastantes kilómetros de donde tú estabas, de donde estaba la niña en concreto? Sí, bastantes. La niña estaba en Barcelona. O sea, que no había ningún tipo de posibilidad de que nadie le hubiera avisado, le hubiera dicho, ocurrió en el mismo momento, ¿no? Ninguna. Es que ni siquiera la habían dado ni por la tele todavía porque no era ni la hora del telediario. O sea, que ninguna. ¿Y encarnación en la familia, los abuelos, vosotros, ¿cómo sabéis que por supuesto sorprendidos con esta historia de la niña? Nosotros realmente no le queremos dar la importancia que tiene. Yo creo que fue casualidad de la vida que ella lo dijo y en ese momento ocurrió y como es una niña de tres años pues tampoco y como habla tan claro pues tampoco le queremos dar más importancia de lo que en ese momento tuvo. Encarnación, Yerena, pues de verdad no queremos molestarte ni un minuto más, simplemente queríamos saber si era cierto la información que nos ha llegado por supuesto que es cierta y que demuestra que bueno, de vez en cuando pasan esas cosas y que ojalá próximamente Encarnación sean siempre para motivos muy felices. Un abrazo grande y gracias por haber puesto en este momento tan duro tu granito de arena en Milenio 3 en la cadena ser. Un abrazo, Encarnación, para toda la familia. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en Dancer. Tremendo el testimonio de Encarnación, Yerena. Estamos aquí todos, Carmen Porter, Katia Rosa, Katia Rocha, madre mía, Rosa, estamos ya traumatizados por lo que acabamos de escuchar. Carlos Barroso, que le mandamos un abrazo muy fuerte porque está un poco pachuchillo y queremos que se recupere porque es nuestra voz y así lo va a seguir siendo y por supuesto al maestro que nos pone pues estos ambientes que casi nos evaden de la realidad. Don Antonio, no. Carmen, ha sido tal la acogida de los mensajes del 7640, ¿es no? 7640. Cuéntanos un poco, aunque luego venga Katia, cuéntanos un poco qué está pensando la gente al escuchar esta historia, al escucharlo desde donde esté, viajando, haciendo el trabajo, en la ronda, ¿y qué nos dicen? Vamos a rescatar algunas de las opiniones que nos hablan sobre predicciones. Una nos dice hola, me llamo José de Granada y sobre el tema de hoy yo quiero decir que una tarde pensé que unos tíos míos volcarían con el coche y así fue unas horas más tarde. Mara nos dice enhorabuena por un programa de calidad y gracias por vuestra compañía. Una predicción, tendréis muchos éxitos, miles de besos. Ojalá no se equivoque. Otro amigo, Carolina, en este caso, yo creo en las promoniciones, no son simples casualidades. Muchos saludos. Carmen, una cosa importante, en el baremo que estamos viendo de la gente que está escribiéndonos más a favor de la premonición como fenómeno sobrenatural. Vamos, esto va a ser un sistema de encuesta interesantísimo o al revés, casualidades explicables. mayoría de gente que cree que es algo extraordinario. Como mayoría de gente sabe que hay cosas que se nos escapan. Vamos a tener un montón de novedades este año en Milenio 3. Importante, de 3 a 4 de la madrugada los domingos también vamos a estar con vosotros. Nuestra hora que no cambia, que no varía, que permanece inalterable. A esos cambios que en la primera temporada de Milenio 3, pues yo creo que en vez de para mal, para bien, han hecho que mucha más gente nos conozca en diferentes franjas. Ejemplo, este domingo, además de la madrugada, vamos a ir con un tema apasionante de 9 a 11 de la noche. Os esperamos. Premoniciones, presagios, presentimientos. Ha habido algunos tan importantes que la historia ha dejado constancia escrita. Carmen, ¿recordamos alguno de esos que dejan a uno pensativo? Pues vamos a recordar el de un accidente de avión el 26 de mayo de 1979, un DC-10 de la American Airlines estrelló al despegar del aeropuerto internacional Ohio de Chicago, convirtiéndose en una masa de hierros retorcidos y llamas. Murieron 273 personas. Se transmitió la noticia por la televisión cuando David Bott, un chico de 23 años que vivía en Cincinnati, en Ohio, quedó horrorizado. Llevaba 10 noches teniendo el mismo sueño, un avión de la American Airlines que explotaba y, al fallarle los motores, caía invertido al suelo con 270 muertos. El 22 de mayo, el joven había llamado alertando a la Federal Aviation Authority en el aeropuerto de Cincinnati y a la American Airlines e incluso a un psiquiatra de la Universidad de Cincinnati que dejó constancia de esta premonición. También ha habido premoniciones en torno a personajes famosos como los Kennedy. Jane Dixon predijo los asesinatos del presidente John Fitzgerald Kennedy y de su hermano Robert. Su premonición del asesinato del presidente se produjo 11 años antes del suceso. Según aseguró esta mujer, una mañana de 1952 fue a la catedral de St. Matthew en Washington y tuvo una visión de la Casa Blanca junto con los números 1-9-6-0. Escuchó una voz que le decía que un demócrata que llegaría a la presidencia en 1960 sería asesinado durante su mandato. También predijo la muerte de su hermano en 1968 mientras hablaba ante una convención en un hotel en la Embasador de Los Ángeles invitó al público a un interrogatorio a que le cuestionaran. Una mujer le dijo si Robert Kennedy sería presidente súbitamente Jane Dixon vio como una especie de telón negro que caía entre ella y el público y respondió no, no lo será nunca será presidente de los Estados Unidos a causa de una tragedia que sucederá aquí mismo. Las premoniciones los presagios desde la más antigua proto-historia el ser humano ha dejado constancia de personas que tenían ciertos poderes y muchas veces eran niños como ese niño que en la introducción de una película célebre el Medium le adivinaba auguraba a su propia profesora en la soledad de la clase que a su hijo le había ocurrido algo no sabía cómo son imágenes del pasado o del futuro o la ciencia quizá tenga una explicación convincente de momento no lo sabemos y es que en Milenio 3 no son respuestas son dudas la otra realidad Milenio 3 en la cadena ser y es que Carmen los mensajes siguen llegando la gente sigue posicionando es un elemento importantísimo para calibrar qué piensa la gente y qué tipo de gente nos sigue y muchos de ellos increíble contándonos casos personales ocurre siempre una cosa en el tema ovni en el tema de los misterios sobre todo en los temas más bizarros si me permitís la palabra en el sentido de duros de incomprensibles siempre hay un talante estético ¿verdad? a todos nos cuesta echarnos al ruedo decir que nos ha pasado algo caramba claro viendo cómo está la televisión viendo los monigotes que salen por ahí pero cuando uno rasca cuando adquiere cierta confianza y rasca siempre aparecen los casos es el caso de nuestros oyentes ¿no? pues sí hay algunos que nos dicen a mí también me pasó dormía y soñé que una anciana de mi pueblo se moría me desperté con una llamada de teléfono de mi madre que me dijo que esa anciana había muerto era precisamente esa señora otro amigo que nos dice siempre tengo premoniciones pero siempre son desgracias un beso Iker tú me mantienes y otro amigo que nos manda una pregunta ¿hay alguna premonición sobre dónde está la Virgen de la Cabeza? que interesante son cuestiones y vemos el nivel que tenéis desde luego la Virgen de la Cabeza que dicen que bueno después de esa tragedia que hemos narrado en Milenio 3 un episodio pues negro como fueron muchos en la guerra civil desapareció y algunas personas dicen que fue enterrada junto a unos niños enterrado de forma clandestina hay gente que se ha pasado décadas buscando con detectores de objetos excavando y la Virgen no aparece muchas gentes eso sí tenían visiones pero nunca eran tan detalladas como la de Alba ¿cómo es posible? os hago una pregunta ¿cómo es posible que alguien con tres años en Barcelona a 600 kilómetros de donde ocurre un hecho concreto a la misma hora sienta la muerte? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que haya personas bien documentados los casos en la guerra civil de personas de madres que sentían como a su hijo lo habían matado en ese momento en el frente se hizo una investigación apasionante en Madrid y en Granada guerra civil entre los años 36 y 39 de personas que repentinamente incluso ante facultativos médicos decían que en ese momento habían sentido que su hijo fallecía y luego las noticias la certificación venía mucho después quizá el drama se acrecentaba muchas veces no eran las madres en sí sino las hijas las nietas los niños siempre envueltos de esa magia particular como ha ocurrido en Madrid y es importante aprender esta lección en un periódico como El País como decimos casi escondido aparece una historia que es una gran historia ¿cuántas nos perdemos al cabo del día? ¿cuántas páginas? ¿cuántas historias pasamos sin darnos ni cuenta? ¿a qué prestamos atención? ¿a qué ídolos de barro prestamos atención? ¿y cuántas cosas de verdad se nos quedan en el tintero? es el momento de empezar a buscarlas y nos siguen llegando mensajes como el de Juan Carlos que nos dice no hay casualidades hay causalidades saludos desde Barcelona otros amigos que nos dicen que sueñan y que luego tres o cuatro semanas más tarde se cumplen todos sus sueños la noche después del asesinato en Coim soñé con una urna llena de papeles de colores lo asocié con una tómbola una tómbola el caso de Coim que además ha dado un giro impresionante nos estáis preguntando muchísimo por ese tema que tratemos el tema de los asesinatos de chicas lo habéis relacionado con el cáser mirad son temas tan crudos que creemos que incluso la policía y los investigadores saben tan poco de ellos que nos vemos un poco maniatados no nos gusta nunca levantar falsas alarmas no nos gusta nunca ser agoreros ir de expertos eso nos lo contaron los especialistas pero es cierto que se ha descubierto y es cuestión de última hora que los tres casos que se relacionan tienen que ver con feriantes con afueras de barracones de lugares ambulantes ¿cuánta gente estamos viendo ahora mismo en la pantalla en ese 7640 ha visto cosas relativas a esas chicas? ¿ocurrirá siempre? ¿será la sugestión? ¿o es que en el fondo todos cada uno de nosotros unos quizás más activos y otros menos tenemos ese entre comillas poder? nos dice un amigo es posible por el nexo espiritual que se tiene con esa persona y duele os lo aseguro todos estos mensajes nos los han hecho llegar al 7640 ya sabéis la palabra clave milenio espacio y el texto que queráis que nosotros lo recibimos aquí y como estáis viendo estamos dando buena cuenta de vuestros mensajes y vuestras opiniones estamos en interactivo vosotros mandándonos mensajes esta es el 7640 milenio espacio y lo que no los queráis poner y nosotros enseguida leemos vuestras opiniones esta es la radio del siglo XXI yo recuerdo todavía los viejos Revox y los Nagra como conocen aquí los técnicos como Gravo Frasquet seguro que se han pasado años peleando con ellos y ahora mismo estamos en radio interactiva nos preguntáis si recogemos al instante sabemos vuestras opiniones y que opináis del tema OVNI que opináis de esos objetos volantes no identificados que se dejan bueno ver por los cielos os vamos a contar una noticia y creo que es impactante en Chile ha ocurrido algo excepcional en Chile el Congreso de los Diputados hablamos de hace dos días acaba de abrir una comisión de investigación única en el mundo han sido tales los sucesos que han ocurrido en la última semana en los últimos días de agosto que ha habido una situación casi casi de emergencia os cuento el 24 de agosto el avión Airbus 320 de la compañía aérea Land Chile tuvo que descender 700 metros y hacer una aterrizaje a Portoso ante la presencia entre comillas de un OVNI acto seguido se ha presentado un dossier ante el Congreso de los Diputados y el Congreso y la Comisión de Defensa ha aprobado que se investiguen los hechos ¿sabéis a quién vamos a tener después del informativo de la cadena SER? a una de esas diputadas de la Comisión de Defensa Lili Pérez que es la encargada con 13 diputados de investigar hechos clasificados como secretos en el tema OVNI por vez primera en la radio vamos a escuchar qué dicen los diputados en torno a un misterio al que también os pedimos vuestra opinión un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER Cadena SER Servicios Informativos Son las dos la una en Canarias el presidente de los Estados Unidos George Bush dirigirá un discurso a la nación el domingo por la tarde sobre la situación de Irak lo ha anunciado esta noche la Casa Blanca en Washington mientras que en Nueva York se celebraba una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU los asistentes han debatido el proyecto de resolución propuesto por Bush para que Naciones Unidas cree una fuerza multinacional para Irak pero bajo mando estadounidense informa Laura Estevez Esta resolución había sido rechazada en un principio por Francia y Alemania no era la única oposición a la que se iba a enfrentar el gobierno de Bush pues Rusia aunque a favor abogaba por cambiar parte de su contenido ya que la consideraba muy general esta postura ha sido la que finalmente ha ganado en la primera jornada los tres países que estuvieron en contra de la guerra de Irak se prestan a negociar la aceptación de la resolución siempre que se hagan modificaciones por el momento Rusia está dispuesta a enviar efectivos a Irak dentro de las tropas multinacionales pero por mandato de la ONU no de Estados Unidos estas reuniones son un marco para acercar posturas de cara a la Asamblea General de la ONU que comenzará el próximo 23 de septiembre por su parte el presidente estadounidense que ha cambiado su estrategia aceptando un mayor papel de la ONU en la reconstrucción de Irak pretende que su congreso apruebe casi 70.000 millones de dólares para gastos suplementarios de la ocupación del país árabe y en medio de todo esto la Casa Blanca ha anunciado que George Bush dirigirá mañana un discurso a la nación en horario de máxima audiencia para explicar la situación en Irak precisamente de esa resolución han conversado este viernes los jefes de gobierno de Italia y de España Silvio Berlusconi y José María Aznar lo han hecho en la residencia del primer ministro italiano en Puerto Rotondo en Cerveña esta noche Berlusconi Aznar y también el primer ministro francés Jean-Pierre Zagán han cenado juntos en ese lugar luego Aznar se ha desplazado hasta la localidad de Cernobio muy cercana al lago de Como donde dentro de unas horas participará en el llamado Foro Ambrosetti esta tarde Aznar se ha referido sin desmentir en ningún momento la información que les viene contando la cadena SER sobre la existencia de tres informes de los servicios de espionaje españoles esos textos fueron enviados al gobierno a principios de febrero y en ellos se explicaba que no había pruebas de que el régimen de Saddam tuviera armas de destrucción masiva ni vínculos con Al Qaeda a pesar de ello Aznar defendió lo contrario ante el Congreso de los Diputados así lo justificaba el presidente respecto a lo que yo dije el día 5 de febrero me parece que es la fecha que usted ha dado en el Congreso de los Diputados pues no revela ningún secreto porque cualquier persona que hubiese que leyese por aquellos días incluso la prensa internacional los diarios más prestigiosos internacionales sabía que existían o podían existir fundadas sus fechas de conexiones del régimen aquí con elementos terroristas y noticia que nos llega desde el exterior en Colombia la policía ha desactivado un camión bomba cargado con al menos media tonelada de explosivos el vehículo estaba aparcado en la carretera que comunica Bogotá con los llanos orientales y fue abandonado según la policía por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias las FARC la herchanza mantiene abierta la operación policial que este viernes ha permitido la detención de cuatro personas pertenecientes al comando Vizcaya de la banda terrorista ETA desde la madrugada de ayer se han venido practicando varios registros abundante documentación y otros elementos para llevar a cabo actos terroristas de entre los detenidos el gobierno vasco destaca a uno sobre el resto se trata de Gorka Martínez un miembro no fichado y que hasta ahora trabajaba como auxiliar de la policía municipal en Amorevieta Javier Balza consejero de Interior Vasco tenemos una participación directa en forma operativa también de esta persona detenida insisto que en su casa ha aparecido munición explosivo material para explosivos etc y que no era un simple informador o un cauce de comunicación entre liberados o algo por el estilo sino que coordinaba y dirigía la acción de los comandos la operación de la Echancha ha pillado al nuevo secretario general del PP a Mariano Rajoy en Euskadi allí también ha recibido este viernes la propuesta del líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero quiere celebrar una especie de cumbre PP-PSOE una vez acabada la era Aznar en el partido del gobierno la respuesta a esa petición no la ha dado Rajoy sino la número 3 del partido popular Ana Mato la escuchamos después de Zapatero para normalizar la vida democrática tras el periodo Aznar tendrá ocasión de dar prueba de un nuevo talante y así se lo exigiremos yo le pediría a señor Zapatero que fuera un poco serio no tiene ningún sentido que proponga una cumbre de partidos políticos para normalizar la vida política cuando todo el mundo sabe que la vida política española está normalizada lo único que está sin normalizar es precisamente el partido socialista y estamos pendientes también del tiempo las tormentas y los fuertes vientos van a continuar en las próximas horas sobre todo en puntos de la costa mediterránea este viernes el temporal ha provocado accidentes que han terminado con la vida de dos personas Ángeles Pons una chica de 25 años ha fallecido en Jehen al quedarse atrapada en su coche el vehículo cayó a un canal de riego a consecuencia de una fuerte tormenta en Mallorca la causa del accidente que le ha costado la vida a un capitán de barco ha sido un pequeño tornado falleció al volcar su embarcación las precipitaciones y los fuertes vientos no solo han causado daños en Mallorca también han destrozado viviendas han arrancado árboles y tejados en las provincias de Granada y de Alicante para hoy sábado continuarán las tormentas en el tercioeste del país especialmente en el Mediterráneo también lloverá de forma débil en la cornisa cantábrica el sol tan solo lucirá en el centro y suroeste del país vamos ya con otros asuntos de forma breve y lo primero los números de la suerte en el sorteo de la ONCE el número premiado ha sido el 48.904 48.904 serie 052 en la Bonoloto la combinación ganadora ha sido la formada por los números 14, 28, 29, 34, 37 y 40 el número complementario ha sido el 7 y el reintegro ha correspondido al 5 deportes primero fútbol España disputa hoy su amistoso contra Portugal antes del partido decisivo contra Ucrania el encuentro a las 10 y cuarto de la noche servirá para hacer las últimas pruebas antes del importante encuentro en el que se jugará el pase en la Eurocopa 2004 Iñaki Saez tiene previsto alinear al delantero atlético Fernando Torres de Salida y dar entrada al sevillista Reyes en la segunda mitad el seleccionador sugería en el larguero que Torres podría ser el ariete goleador que España busca ahora vamos a tener la oportunidad Fernando Torres de figurar como delantero centro en esta selección vamos a ver si empieza marcando España mirará de reojo al partido Armenia-Grecia por el que pasa el posible liderato de la selección y además baloncesto y tenis con dos buenas noticias en baloncesto la selección española ha debutado con buen pie en Suecia al ganar a los anfitriones por 47 puntos de diferencia 99-52 Pau Gasol fue el máximo anotador con 25 tantos hoy España se las verá con Rusia y en tenis Juan Carlos Ferrero se ha clasificado para las semifinales del US Open al batir al australiano Leighton Hewitt tendrá en frente al estadounidense Andrea Gassi volvemos con más noticias aquí en la SER cuando sea las 3 las 2 en Canarias Cadena SER Servicios informativos 1937 200 personas mueren tráficamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez 2003 ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández una tragedia un misterio una investigación editado por Editorial Edad La otra realidad Milenio 3 en la Cadena SER Cadena SER Servicios informativos Dice nuestro técnico Juanma Frasquet que hasta la magia se apodera de los aparatos solo puede pasar en noches como esta en un nuevo horario con Milenio 3 y es que os cuento la sección de noticias de muchos periódicos como el Mercurio de Chile dice Sección Noticias Diputados reconocen la importancia de estudiar el fenómeno OVNI parlamentarios y miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile analizarán por primera vez en su historia los objetos voladores no identificados No hay muchos precedentes la verdad en España en 1979 el entonces diputado socialista Enrique Mujica Erzo realizó una interpelación parlamentaria sobre unos hechos ocurridos en el mes de noviembre el día 11 un avión de pasajeros el TAE 297 se había obligado a descender nadie respondió a aquella interpelación La pregunta era sencilla ¿Qué clase de objetos sobrevuelan nuestro espacio aéreo? La verdad es que en Chile la situación se ha ido agravando en el sentido de que constantemente los periódicos hablaban de extraños objetos a veces metálicos a veces bolas de fuego y por supuesto esto ha interesado a los diputados luego hablaremos y abriremos nuestro archivo y comprobaremos como en países del tipo de Suecia de Estados Unidos de lo nuestro de Inglaterra también los ejércitos han ofrecido a la opinión pública parte de esos informes y queremos también en esta noche en encuestas de sondear la opinión popular ¿Qué opináis del tema OVNI? ¿Extraterrestres? ¿O fenómenos perfectamente naturales? En ese teléfono que ya conocéis 7640 Milenio Espacio y vuestra opinión quizá cambia quizá sea mutante después de escuchar a Lili Pérez Lili Pérez es diputada del Congreso de Chile parlamentaria de la Comisión de Defensa imaginaos la responsabilidad y la que ha movido Roma con Santiago para que los OVNIs sean materia política a tratar su idea forjar una comisión con todo tipo de especialistas científicos luego dicen que estos temas solo son de locos para saber por qué algunos vuelos han estado a punto de accidentarse en los días de agosto con estos extraños objetos o para saber por qué por lo menos 30.000 casos se han constatado desde 1900 en ese mágico y alargado país Chile vamos a ver si nos escucha ya estamos en conexión directa con Santiago de Chile y ahí está Lili Pérez diputado del Congreso Lili buenas noches buenas noches en España buenas tardes en Chile hola y quién cómo estás pues encantado de tenerte aquí en los micrófonos de la cadena SER porque sabemos que habéis hecho una experiencia que no debe ser nada fácil que habrá provocado todo tipo de comentarios y que es cuando menos vanguardista Lili ¿de dónde surge esta idea de llevar los ovnis entre comillas el tema ovni debatirlo en el Congreso? la verdad es que el fenómeno ovni es un fenómeno que le inquieta a mucha gente en nuestro país en Chile y también a algunas personas que somos políticos pero efectivamente tal como bien tú señalas son temas muy difícil de llevar a la agenda pública y por cierto cuando yo lo planteé yo soy miembro de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados acá en Chile cuando yo lo planteé afortunadamente los parlamentarios los diputados que integran la Comisión de Defensa en la cual además yo soy la única mujer tuvieron bastante buena disposición mayoritariamente a acoger el planteamiento de que nosotros debiésemos recibir informes recibir información para estudiar y observar el fenómeno ovni y por otra parte con la gente de la Fuerza Aérea que tiene experiencia en estos temas y que a nuestro juicio también tenía que hacer un aporte y a mí lo que me interesa mucho y que es tener certezas de que sucede con el espacio de aeronavegación que nosotros tenemos en Chile ya que aquí han habido muchos avistamientos y por los antecedentes que hemos recabado inclusive han habido posibles incidentes y eventuales accidentes debido a avistamientos de ovnis cerca de aviones comerciales no es cierto no es cierto que hay tantos casos que llegan tantos casos parece que se ha presentado incluso allí en el congreso un dossier con casos sobre todo de pilotos ¿era lo que más le interesaba a la comisión de defensa? es lo que más interesa porque son pilotos de la fuerza aérea chilena que han tenido experiencias bastante cercanas a avistamientos cercanos en los cuales ellos han podido establecer algún tipo de dimensión y también hay grabaciones entre la torre de control y pilotos de aviones comerciales que incluso en la comisión logramos escuchar una y que vamos a escuchar nuevamente en un futuro próximo nuevamente a los invitados que tuvimos en esa oportunidad porque es muy importante de pronto hay muchos fenómenos atmosféricos que no se entienden y hay respuestas que la ciencia no alcanza a dar por tanto el fenómeno ovni está claramente no son necesariamente platillos voladores ni marxenitos verdes ¿cierto? efectivamente objetos voladores identificados que como te decía anteriormente pueden eventualmente producir algún incidente y peor aún pueden producir algún tipo de accidente que eso sería muy lamentable de hecho hace unas semanas atrás antes de que tuviéramos esta reunión hubo un un aparato de Lan Chile que es la línea aérea nacional de nuestro Taí que tuvo un avistamiento su piloto y tuvo que hacer una caída de 700 metros porque él señalaba que estaba rumbo a colisionar entonces esas son cosas que no son asuntos menores son asuntos de defensa son asuntos que a nosotros nos interesan y por cierto y que no hemos dejado de lado otros temas nosotros en la comisión de defensa estamos viendo un asunto de la compra y venta de los cohetes rayos que causó un poco de polémica en nuestro país los últimos años y también estamos analizando asuntos relacionados con la policía y con investigaciones por tanto no hemos dejado de lado nuestro trabajo virtual de parlamento pero hemos incluido un tema que yo sé que le interesa a los chilenos le interesa a la gente le interesa al mundo entero yo he visitado España lo visito frecuentemente y la verdad es que uno se da cuenta siempre de que todo lo que la ciencia no ha logrado explicar y que a veces la teología tampoco logra explicar obviamente tiene una visión que hay que tener mucho más abierta y mucho más aperturista con respecto a lo que está pasando en el mundo entero es mucho más global no solamente se trata de un país o un hemisferio yo creo que es un fenómeno mucho más mundial a ti en los dosieres o los casos las informaciones que has empezado a recibir ¿ha habido algún caso concreto que a ti te ha llamado más la atención? ¿te ha parecido más espectacular? ¿más rotundo que otros? sí hay un caso en 1988 en el aeropuerto Tecoal que es el aeropuerto en Puerto Montt en una de las regiones al sur de nuestro país donde hay un piloto de una línea comercial que se escucha su grabación nosotros tuvimos acceso a esa grabación con el torre control de ese mismo aeropuerto en el cual él le dice que está rumbo a chocar con un objeto metálico que tiene destellos de infinitos colores que no logra ni siquiera precisar y se nota muy nervioso él en la grabación está casi desesperado diciendo que él va a tener que hacer una maniobra y va a cargado de pasajero era un avión comercial repito y tuvo que hacer una maniobra porque se le venía encima y sabemos que en Chile además ha habido experiencias pioneras a nivel de estudio por parte del ejército de crear comisiones para el estudio siempre hay una bruma siempre los oyentes los interesados en estos temas tienen una duda el ejército no sé si decir oculta pero reserva información que no se haga la luz en Chile también ocurre pero la verdad es que yo vi muy buena disposición de la gente de la Fuerza Aérea que son los encargados de los testimonios de los pilotos lo que sucede es que ellos no tienen no han tenido el espacio suficiente para hacer ellos han compilado y que la información pero no han tenido los recursos suficientes ni los medios humanos suficientes como para poder esa información recopilada poder transformarla en una evaluación o un seguimiento lo que más nos representó la gente de Omnivisión y también la gente de la Fuerza Aérea Chilena fue la posibilidad de que nosotros como comisión nos ayudáramos a impulsar la creación de una comisión de trabajo permanente multisectorial multidisciplinaria en la cual pueda analizar caso a caso en su mérito y ver qué seguimiento corresponde a hacer pero yo no vi para nada un esfuerzo de ocultamiento de información sino por el contrario yo diría que ellos estaban muy contentos de haber sido invitados por primera en la historia de nuestro parlamento chileno por primera vez fueron invitados y ellos estaban bastante contentos de haber podido ser invitados ya hay mucha información reservada y clasificada como en todas partes del mundo que probablemente no es de dominio público y que probablemente nadie que no sea de las fuerzas armadas va a poder tener acceso pero yo me imagino que eso puede existir pero yo por lo menos lo que vi en materia de disposición y de material que pusieron en nuestra disposición vi una cosa muy favorable a transparentar el tema Lili pues de verdad que las palabras creemos que son importantes y rotundas y la demostración de que el tema aún iba mucho más allá de las creencias es un fenómeno rotundo que está ahí que hace falta estudiar que parece que tiene cierta inteligencia pero lo vemos descubriendo y que Chile hay que dejarlo bien claro está siendo pionero en aspectos como este pues magnífica la experiencia gracias Lili gracias por impulsar desde un lugar tan importante como es el congreso chileno y esta comisión de defensa pues por lo menos el interés serio honesto digno con el tema un abrazo muy fuerte para todos los amigos de Chile un abrazo y un abrazo cariñoso para todos los amigos de España que nos están escuchando muchas gracias Lili la otra realidad milenio 3 en la cadena ser documentos ovnia entre el ejército y la política un tema espinoso pero apasionante digno de novela pero como siempre decimos la mejor novela es la pura y dura realidad la que contamos por ejemplo aquí en milenio 3 en España hubo una desplasificación también ¿verdad Carmen? efectivamente Iker el 14 de abril de 1992 la junta de jefes de Estado Mayor retira el sello de materia reservada que hasta entonces tenían los informes sobre ovnis del ejército del aire español empieza el proceso de desplasificación que concluyó en mayo de 1998 y que sacó a la luz algunos de los expedientes acumulados durante 25 años casi 100 casos y 3000 folios muchos de ellos buscando una explicación inverosímil que motivó un sinfín de polémicas entre los casos que los propios militares consideran más extraños están el aterrizaje de 5 objetos en Quintana Hortuño en Burgos el 1 de enero de 1975 la aparición al día siguiente de una media luna rojiza sobre el polígono de tiro de Bárdenas Reales en Navarra y la visión de una esfera gigante con dos seres en su interior en junio de 1976 en Galdar Gran Canaria os prometemos algunos programas explosivos explosivos realmente sobre un asunto que fijaros hoy es el programa número 120 y parece mentira pero no lo hemos tocado todavía el ejército los ovnis en España y sus secretos en Inglaterra en el Reino Unido también ha habido movimientos a este menester el asunto o los fenómenos ahí llaman IUNFO OVNI hasta octubre de 1985 el Ministerio de Defensa británico había recibido 1400 informaciones sobre avistamientos OVNI todos ellos fueron archivados entre los casos desclasificados por el gobierno británico uno de los más destacados es el informe en Rendlesham en el que un objeto fue observado durante varios días por personal militar y cuya documentación se clausuró durante dos décadas en junio de 2001 se dio a conocer la noticia de la desclasificación de documentos secretos de la aviación civil sobre encuentros entre OVNIs y aeronaves comerciales y sin duda como en casi todo los americanos se llevan la palma en cuanto a los espectacular que de cierto en los informes que se clasifican o se ponen bajo secreto en Estados Unidos Carmen Bill Clinton en abril de 1995 firmó una ley la Executive Order 12.958 sobre información clasificada de seguridad nacional en la que se indicaba que en el año 2000 se desclasificarían todos aquellos documentos de hace más de 25 años la Executive Order derogaba la 12.356 firmada por Ronald Reagan en 1982 y en la que no establecía ninguna fecha para la liberalización de documentos antiguos con la llegada de George Bush J.R. al poder todo lo relativo a la desclasificación de material secreto se ha congelado el multimillonario Laurence Rockefeller prestó su apoyo económico para que se realizara un informe que lleva a su nombre en el que se reflejan los casos que representan mejor la evidencia del fenómeno OVNI algunos de ellos son las bolas de fuego avistadas el 10 de agosto de 1944 sobre el Océano Índico el avistamiento del aviador Kenneth Arnold en 1947 o las incursiones a las bases aéreas Loring Malström o Minot realizadas por OVNIs en octubre de 1975 OVNIs y el debate se abre como siempre la polémica se expande como siempre OVNIs en Inglaterra en Chile en España cerca de bases aéreas que misterioso ¿verdad? ¿acaso estamos ante pruebas secretas? es una opción una hipótesis que antes apenas nadie barajaba y que hoy todo el mundo contempla estamos ante percepciones falsas de nuestro inconsciente de nuestra propia imaginación jugarretas del cerebro vamos a llamarlo así o estamos ante seres de otros mundos o ante seres que siempre han estado aquí y que se presentan como en un teatro OVNIs sí OVNIs no misterio sí misterio no tenemos esa dirección Carmen tenemos un correo electrónico que es milenio3 arroba cadenaser.com y si nos quieren contactar a través del móvil 7640 con la palabra clave milenio espacio y el texto que desean poner sus opiniones pues lo que piensen sobre el fenómeno OVNI son extraterrestres a mí me interesa exactamente esta noche de hoy estamos a 5 para 7 de septiembre ¿no? 2003 vamos a hacer una especie de pulsómetro ¿pensáis que los OVNIs siguen siendo un problema de orden público y que son extraterrestres o que su origen es otro explicable perfectamente? nos gustaría saber y que luego Katia nos cuente ¿qué piensa el pueblo? y creo que en Chile tenemos a un buen amigo al que le debemos en gran parte la iniciativa de que los diputados se tomen tan en serio el asunto OVNI él es un buen amigo que ya lo conocéis que siempre que hay misterios y muchos en ese país nos informa haciendo ese periodismo de avanzadilla presidente de OVNIVISION Chile nuestro amigo Cristian Riffo Cristian buenas noches amigo hola buenas noches Iker ¿cómo están? oye Cristian ¿estamos enhorabuena en Chile o no? si si muy bien por el resultado de que los OVNIs bueno alcancen no sé ese parangón yo veo las noticias y casi casi ni me lo creo ¿cómo lo habéis conseguido Cristian? bueno con bastante suerte hay que mencionar que en este tema también hay un poco de suerte de a lo mejor en contraste con las personas indicadas y Lili Pérez quien la diputada que ustedes escucharon hace un rato que tuvo el contacto de la persona con usted ella estuvo presente en el simpulso de ufología que nosotros hacemos todos los años en febrero en la serena y desde ahí surgió la iniciativa supimos que ella estaba muy interesada en el tema y fuimos gestionando esto de a poco con muchos correos electrónicos con mucho intercambio de información hasta que ella logró digamos que la comisión de defensa aprobara el recibirlo en una audiencia donde nosotros le presentamos un dossier de casos nosotros le entregamos 15 páginas de casos relacionados con pilotos y controladores de tránsito aéreo y así se fue gestando todo esto hasta que nos recibieron el 26 de agosto en un hecho histórico o sea nunca antes en nuestro país el parlamento había discutido por lo menos analizado escuchado a los investigadores y de manera seria haber dicho que el fenómeno merita sin duda una investigación científica y esperamos que se cree esta comisión de la cual hablaba la diputada Lili Pérez ojalá imaginaros compañeros amigos oyentes de Meli Pérez que tantas veces en España en Chile y en todas partes del mundo recibimos casi casi el estigma de que nos gusten estos temas va estas son cosas de locos hombre los militares y los diputados unidos para hacer una comisión de estudio debe haber algo cuando el río suene y suena tanto ¿no Cristian? si claro ya hay ideas la diputada habló de esta grabación nosotros le encontremos en este momento tres grabaciones de torres de control en la cual postuladores de tránsito aéreo personas calificadas aseguran estar en presencia de objetos voladores no identificados y son grabaciones oficiales que salieron de la edición de la aeronáutica y que las ponemos a disposición de esta comisión además de todos los relatos de controladores con fechas con cargos con nombres reales así que hay mucha información y que tiene que ser conocida por la gente yo me comprometo a mandarte una de esas grabaciones para que ustedes las puedan escuchar a lo mejor en este programa por supuesto Cristian fenomenal porque sabemos que esto es lo que es este programa información en vivo en directo interactividad y que la próxima semana tengamos documentos de esos pilotos aterrorizados en Chile pero Cristian aparte de los casos apasionantes que tú bueno de verdad que sentimos san envidia porque eso de estar hablando de toda la comisión de defensa de los diputados y además haciéndolo pues con la firmeza con la que tú haces es un privilegio y seguro que se quedaron pues intrigados pero encima es que las noticias la casualidad nunca existe o si no lo sé te acompañaban porque el 24 de agosto como yo decía pasó realmente algo extraño Cristian parece que hemos tenido un pequeño problema con la línea estábamos hablando en vivo con Santiago de Chile y le preguntábamos a Cristian sobre ese avión fijaros en detalle eran un equipo entero si no recuerdo mal de fútbol americano de la región de Tongoy imaginaros un vuelo privado con este equipo entero gente fornida nunca mejor dicho Airbus 320 y bueno realmente vieron algo vieron algo extraño luminoso y que de repente iba el rumbo de colisión hacia el avión la verdad es que de repente también según nos cuenta la prensa este avión tuvo que descender aterrizar imaginaos el tremendo follón que se produjo en el aeropuerto y empezaron a surgir las noticias los rumores que había pasado rápidamente los militares bueno pues interrogaron a este capitán al capitán del avión el comandante lo hicieron con todos los jugadores o al menos preguntaron que habían visto y el vuelo 348 permanece a partir de ahora unido a eso que llamamos misterio de los ovnis tenemos problemas con esa conexión con Christian Rifford no hay ninguna cuestión de la que preocuparse si queréis recuperaremos esta historia la semana que viene y además con un objetivo de peso que son esas grabaciones hoy la importancia la llevaba la diputada Lili Pérez yo creo que nunca en la radio española se ha oído a una presidenta de una comisión de defensa en este caso en Chile pero en ningún país tampoco hablar claramente de supuestos accidentes de aterrizajes fortosos de fenómeno ovni como algo físico y aquí lo hemos contado 2003 empieza la nueva era quizá en Chile sí quizá mantengamos el contacto lo intentaremos y sabremos cuáles son los casos que los militares allí a partir de ahora empiezan a investigar noticias que se acumulan en Chile precisamente hace unos pocos días de nuevo investigaciones 15 casos y muchos de ellos en un dossier amplísimo que estos investigadores encabezados por nuestro amigo Cristian Rijo que estará aquí la semana que viene también han presentado como digámoslo así lo más granado lo más importante los casos más rotundos que hay que estudiar 15 de ellos con pilotos de caza y controladores aéreos ahí es nada y la semana próxima o la siguiente porque la semana próxima no sabéis lo que tenemos increíble estaremos dentro de casas encantadas o entre comillas casas encantadas pero la semana próxima o en 15 días escucharemos esas grabaciones esos pilotos en Chile enfrentándose a qué a lo desconocido Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER tenemos muchos más contenidos van a pasarse por aquí un montón de amigos no os imaginéis y además amigos bueno yo creo que importantes y de los que a veces no suelen hablar y menos de estos temas queremos también saber en el aspecto más íntimo como algunas personas que juraríamos que nunca iban a hablar de misterio lo hacen que nos cuentan sobre la vida sobre el más allá sobre sus experiencias sobre sus opiniones va a ser una recta final yo creo que interesante Katia Rocha esta es tu sintonía siguen llegando mensajes y mensajes y mensajes y bueno nos hablan de ovnis ¿qué opina la gente? ¿cómo que si siguen llegando? se me tienen bombardeada esta noche no pensamos que fuera a tener tantísimo éxito tienen que mandar sus mensajes al 7640 Milenio Espacio y el texto por ejemplo Rubén y Bea de Córdoba nos dicen que para ellos los ovnis los extraterrestres son viajeros en el tiempo interesante opinión hay muchos que la no voy a decir la compartimos pero muchos que la compartimos Santi pregunta sobre la relación entre el fenómeno ovni en Chile con experimentos militares americanos en los años 50 y con posibles experimentos de los nazis otra oyente Luz nos pregunta que si ha habido fenómenos ovnis en Illezca Soledo que ya ha visto algo por allí por ejemplo Rubén nos dice que en Caballo de Troya de Juanjo Benítez ya se hablaba que en tiempos de Cristo había ovnis también nos dice que cómo se puede otra oyente nos pregunta cómo se puede explicar si una esfera de color azul entra por su habitación y saliera por la habitación de su madre que lo vieron ambas Milenio también nos dice que nos pregunta que qué relación hay entre Chile y los ovnis que por qué se ven tantísimos allí también desde Gran Canaria un oyente nos pregunta que si pueden ser pruebas militares otra oyente Cristina nos pregunta que si pueden vivir los extraterrestres bajo los océanos o en el triángulo de las Bermudas eso me parece a mí más dudoso fíjate me parece más leyenda urbana más leyenda urbana es posible bueno fenómeno ovni también nos pregunta que si nosotros existimos por qué no pueden existir en otros planetas y por último un oyente que nos pregunta si tiene algo que ver con las civilizaciones egipcias preguntas de todo tipo AS7640 con Milenio y luego vuestra pregunta vuestra cuestión Katy una cosita antes de marcharte la pillo enfilando la puerta de este estudio uno que se envuelve siempre de magia y de misterio más gente a favor de la hipótesis extraterrestre más o menos Katy o más gente escéptica diciendo que es un fenómeno explicable pues bastante gente a favor hay algunos escépticos pero siempre con mucho respeto e interesados por lo que contamos en el programa por qué no dicen sobre todo mucha gente a favor que cree en el fenómeno ovni y mucha gente que cree que es una cuestión de tiempo que son gente del futuro que vienen a vernos si quieres al final del programa hacemos más o menos unos porcentajes que la gente siga escribiéndonos si o no ahí está el debate nos gustaría saber por qué hay unas encuestas que se realizaron en 1968 en 1979 y creo que la última fue en 1988 y que decían más o menos cómo estaba la opinión pública vamos a saberlo hoy con este experimento ¿os parece? Un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER 2 y 33 minutos y aquí estamos pues muy a gusto desde esta nave del misterio que comanda por supuesto Juan Maffasquet lleno de pantallas de músicas de sintonías y nosotros bueno pues como tripulantes observando la mayoravilla del universo del cosmos fijaros que interesante hace bien poco un buen amigo nosotros tenemos un gran tesoro aparte de vosotros los oyentes tenemos un tesoro que son nuestros corresponsales tantos y tantos ¿verdad? José Manuel García Bautista Gonzalo Pérez Sarro Francisco Contreras Mariano Urresti y tantos y en toda España hay uno muy activo un buen amigo muy serio no le gusta salir en la radio pero si es un gran informador y vosotros siempre hacéis de corresponsales también por favor estas vías tanto el correo como el 7640 para contarnos cualquier cosa estamos montando una red de investigación que ya quisiera el CSI Rodrigo Pérez y nos ha visto todo el misterio os lo preguntamos también ¿alguien ha visto algo? y lo cierto es que pocos hemos dudado de que este misterio si es que existe el de los ovnis está aquí desde hace mucho tiempo y como decían nuestros amigos los oyentes en la cultura egipcia en la cultura sumeria en la cultura azteca en muchos lugares remotos unos abiertos otros parece que hay presencia de que los dioses llegaron y de eso os vamos a hablar con un personaje de excepción os va a sonar su voz creo que lo tenemos ya en el otro lado de lo telefónico estas horas están intempestivas muchos preguntabais muchos decíais ¿qué pasa? ¿va a haber nuevos cambios? ¿va a haber colaboradores? ya veis que el SMS es un nuevo cambio interactividad total con Milenio 3 cambiamos con vosotros evolucionamos y a mi si me dijeran oye ¿qué reportero? ¿qué informador? ¿qué contador de cosas te gustaría tener? pues habría algunos que son básicos que son claves que sé que a vosotros también y muchos os preguntáis cosas decís ¿quién será? ¿quién no será? vamos a ver si descubrimos el misterio y sabemos que todos estabais francamente intrigados con una cosa que casi parece ya leyenda urbana sale la serie de nuestro amigo Juanjo Benítez la televisión por fin dará un manotazo a tanta basura y tanto bodrio y habrá algo digno algo que signifique exploración búsqueda fe en los sueños fe en encontrar respuestas bueno si alguien podía hacer eso en televisión y más con la fuerza y la repercusión que creemos que va a tener en televisión española ese era nuestro amigo Juanjo Benítez y su planeta encantado que por fin por fin tenemos fecha Juanjo amigo compañero maestro buenas noches hola buenas noches y muchas gracias así que por fin ¿no? damos un poquito por lo menos una vuelta de tuerca hacia el otro lado ¿no? bueno eso tienes toda la razón efectivamente ese fue uno de los propósitos que tuvimos a la hora de programar este planeta encantado y bueno pues no sé si lo habremos conseguido o no pero te aseguro que se ha hecho con todo el rigor con toda la seriedad con los medios sabidos y por haber quizá te es la primera vez que alguien a nivel privado se gasta 500 millones de pesetas en una serie hemos hecho 18 países más de 110.000 kilómetros y bueno pues un año prácticamente de rodaje la serie como tú recuerdas supongo o sabes se entregó hace justamente un año en octubre y ahora si nos permites Juanjo vamos a viajar con la imaginación con la fuerza de la palabra las imágenes vendrán a partir del 5 de octubre a uno de esos lugares que he vivido tu ansia durante años por ir allí sabías que se guardaba cierto secreto y seguro que a los oyentes su solo nombre les llena de inquietudes Tassili si Tassili era una de las metas soñadas yo creo que cualquier persona no ya investigador sino que tenga un mínimo de inquietud pero si lo veíamos yo lo veía muy lejos en Sáhara el desierto Argelia problemas políticos complicaciones asesinatos allí no se podía ir con facilidad en eso se cruzó Iker Jiménez me contó una serie de cosas que había visto el Museo del Hombre en París con lo cual todavía no empezaste más y bueno llegó el momento efectivamente pues en un año subí tres veces a Tassili cosa que no podía ni imaginar porque además en un lugar de vamos vetadísimo a cualquier occidental vamos a decirlo así en una refriega política o étnica o lo que sea tremenda por allí ¿no? sí el sur de Argelia no es bueno en realidad algunos lugares de Argelia no son recomendables desde hace bastantes años lamentablemente porque Argelia es un país entrañable y gente como en todas partes pues cariñosa y buena y hospitalaria y bueno y el Tassili es para mí la capilla sextina de la edad de piedra es decir allí hay más de 50.000 pinturas rupestres y grabados repartidos bueno pues que son que tienen por lo menos 6.000 7.000 y 10.000 y 12.000 años seguramente quizás más y allí hay de todo es decir allí es el sueño de cualquier investigador que ha investigado el fenómeno OVNI o que ha investigado misterios o enigmas sin resolver ¿no? y bueno pues yo me quedé sorprendido sobre todo la primera vez porque es mucho más de lo que nos han contado es muchísimo más más todavía mucho más de lo que conocemos a través de esas 95 imágenes del famoso libro de Henry Lott que no hay más son 95 fotos y repito hay 5.000 es decir Henry Lott que fue el gran divulgador de este tema y también el gran destructor de las pinturas hay que ser honesto pues era un señor que le interesaban determinadas cosas y de otras pasaba total y absolutamente o no creía nada de nada o no era investigador y claro muchas de las imágenes muchas de las pinturas del Tassili en el sur del Sáhara pues pasaron completamente desapercibidas para la gran mayoría el gran público porque Lott Henry Lott no se preocupó de publicarlas en el Museo del Hombre hay más de mil calcos que están allí como tú sabes abandonados y casi medio comidos por las ratas ahora ha habido una exposición en París que todavía está de 18 calcos nada más o 20 donde aparecen algunas cositas pero es que es sorprendente porque uno se encuentra allí con objetos pintados con chorros de luces con luces alrededor con individuos con escafandras con guantes con botas Ayuna Juanjo la gente estará ahora mismo bueno pues viendo en su en su mente esa imagen que ha colmado la juventud de muchos ¿no? el gran dios marciano esa especie de ser gigantesco dicen que la pintura el aire libre más grande realizada por el hombre antiguo y que Henry Lotto le llamó eso gran dios marciano tú Juanjo cuando te pones delante de esa figura cuando llegas por fin a su vera ¿qué sientes? pues yo sentí una gran decepción porque ya no existe es decir cuando llegas al en Javarén llegas al abrigo rocoso donde está el gran dios marciano de 6 metros de altura te quedas sorprendido porque no lo encuentras y es que está prácticamente destruido es decir solamente queda la escafandra parte de los hombros y algunas líneas muy difuminadas del cuerpo y es consecuencia fundamentalmente de los calcos que utilizó Henry Lott para sacar copias de esas pinturas él colocaba allí primero humedecía la pintura con lo cual le metía una serie de cales y de sulfatos y de tal que terminaban destruyendo y luego arrancaba en un calco arrancaba el resto de la pintura con lo cual la pintura original desapareció y como esta muchísimas más yo de todas maneras como lo conocía prácticamente de memoria y además llevaba copias pues lo reconstruí un poco con mi memoria y sentí una enorme emoción y una confirmación de lo que muchos investigadores hemos estado o han estado diciendo a lo largo de los años no es normal que alguien pinte un ser con una escafandra con la unión perfecta de la escafandra con el traje con las arrugas con un traje hinchado y que encima tenga 6 metros de altura por eso Jabaren significa los gigantes es decir por algo porque hace pues 9.000 o 10.000 años ¿qué pasó Juanjo allí hace 9.000 o 10.000 años según tu idea? pues según mi idea yo creo que allí descendieron algunos sedes con sus naves con sus vehículos están perfectamente pintados y registrados las hay y a decenas y bueno en este caso pues serían seres con escafandras o con unos trajes especiales que les permitían incluso unas posiciones horizontales y también pintados en posición horizontal con trajes hinchados enormes y harían sus experimentos o harían sus visitas o harían lo que fuera yo personalmente creo que pudieron hacer de todo incluso pues experiencia de tipo genético hay pinturas donde hay extrañísimos animales hoy desaparecidos o de los que nadie tiene conciencia ¿no? ni registro y bueno el lugar es además muy adecuado porque es una inmensa meseta parece un gran portaaviones de unos 1.800 metros de altura y tiene la longitud prácticamente de Cádiz a Madrid hay 700 kilómetros es un lugar al que se llega con muchas dificultades porque se necesitan como mínimo pues entre 4 y 6 horas para subir andando y bueno digamos que a efectos de una observación o de una investigación de seres de otros lugares que quieren comprobar experimentar con los nativos con la gente que está en la era de piedra es un lugar ideal Juanjo incluso hay algunas pinturas que ya la extrañeza bueno está elevada al cubo recordamos ahora no sé si la pudiste localizar esa escena en la que aparece una especie de esfera con unas patas si no recuerdo mal como aterrizada de la que salen unos misteriosos seres y esos seres pintados hace miles de años están llevándose a hembras embarazadas de la tribu si es una pintura que también está bastante deteriorada pero se conserva relativamente se puede distinguir relativamente efectivamente hay una especie de objeto omoide que está en el suelo del que salen llamas y por delante de este objeto hay un ser con una escafandra con una especie de mochila a la espalda y un tubo que une esa escafandra con ese objeto que está detrás y este individuo está arrastrando hacia sí o hacia la nave a cuatro mujeres una de ellas con un niño de perfil negroide desnudas que evidentemente bueno para los arqueólogos no hay explicación pero para nosotros para la gente que tiene un mínimo de investigación y de estudios sobre esto está bastante claro es un rapto pues ahí lo dejamos Juanjo con todos los enigmas pendientes estuviste en un sitio de verdad que nos morimos de envidia sana porque hay una zona desde luego tocada por algo misterioso en mitad de las entrañas del desierto y ahí estuvo Juanjo Benítez con ese planeta encantado una de esas rutas que vamos a poder por lo menos disfrutar mínimamente y luego por supuesto calibrar con las imágenes que seguro que van a ser impactantes Juanjo toda la suerte del mundo con planeta encantado y un abrazo muy fuerte muchísimas gracias un saludo muy cordial la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser ahora mismo son las 3 menos cuarto menuda noche intensa hemos tenido a Aril Pérez la presidenta del comité de defensa del congreso de los diputados de Chile hablando de esa relación de esa comisión que ojalá ojalá pues continúe se nos cortó la comunicación además con problemas propios de allí de Chile es decir un problema telefónico originado allí y retomaremos el asunto por supuesto con Cristian Riffo que es uno hay que decirlo de los que ha peleado ¿no? ha sudado bueno sangre para llegar a a ese congreso y exponer los temas la increíble cantidad de casos que se han dado últimamente y convencer a los políticos como a Lili Pérez como encabezadora de esta comisión para que investiguen hemos tenido pues ese caso realmente duro ¿no? duro porque para mí también es duro hablar con una madre a la que se le acaba de matar el hijo y los 3 mejores amigos de su hijo ¿no? pero que había vivido en su familia un hecho que desde luego no podrán olvidar y que es un hecho puramente paranormal esa niña Alba también es una escena de la mente que nueve horas antes sabía lo que había ocurrido oye Carmen ¿te acuerdas cuando estuvimos en París? hablamos a Juanjo en el Museo del Hombre en los sótanos están efectivamente esas pinturas algunas de las más extrañas de la prehistoria los cálicos arqueológicos la copia exacta de esas pinturas en mitad del Sáhara que muchos dicen que tienen el retrato de un encuentro como si fueran los conquistadores pero de otros mundos y los seres humanos hace 10.000 12.000 años impresionante como eran aquellas pinturas aquellos lienzos y aquel hombre Pierre Colombel 40 años estudiando cada símbolo y parece ser que había cosas escritas ¿verdad Carmen? el primer lenguaje como no me voy a acordar Iker además es que fue una sensación tremenda ver esos calcos que se habían hecho los míticos dibujos que habíamos visto en numerosos libros el gran dios marciano del que Juanjo nos decía que ya prácticamente no quedaba nada y cuando nos enseñó esos pliegos gigantescos acuérdate estaban llenos de polvo fue desplegándolos poco a poco y ahí van apareciendo una serie de escritura escritura que hasta el momento no se sabía que existía en Tassili se creía que tan solo eran dibujos inmediatamente llamamos a Juanjo en cuanto salimos del museo y de dar las gracias a Pierre Colombel porque fue un atraco a mano armada bajamos a los sótanos y le dijimos que nos tenía que enseñar eso para traerlo a España y dar a conocer lo que estaba ocurriendo en Tassili esto ocurrió son aventuras a veces disculpadnos parecemos los abuelos cebolleta pero es que es así ocurrió en 1998 una noche de lluvia en el museo del hombre de París en la zona de sótanos desde luego no apta para el público Pierre Colombel director de arqueología del museo más importante de antropología y arqueología del mundo el museo del hombre de París nos hablaba de eso y de repente nuestra pregunta de si esa gente dejó algo escrito nos decía que las últimas investigaciones junto a esos dioses extraños pinturas imaginaros en el desierto de 6 metros esos seres grotescos con una especie de escagandra con botas con guantes con manoplas y luego una especie de naves o de esferas lo que queréis llamarlo con patas y la gente de allí los autorretratados de Tassili ¿sabéis qué hacían? rezarles bueno pues lo primero que se puede sacar de ese lenguaje lo adelantamos también un poco eran palabras como miedo madre y orión era la única constelación que conocían bien la espada de orión esas tres estrellas que seguro que muchas noches veis y están alineadas la espada de orión ¿qué demonios hacían esas estrellas? esa madre ese miedo en unas pinturas de hace 12.000 años Katia te veo que vienes con fajos y fajos hoy estamos insistiendo por una cosa muy sencilla porque es una experiencia pionera que le debemos a nuestro buen amigo Mareno Revilla y que estamos poniendo en marcha esa interactividad ese siglo XXI de verdad que tenemos tantos proyectos tantas ilusiones irnos a sitios a hacer el tour del misterio emitir desde lugares absolutamente dignos de que no sean emitidos pero ahí vamos a estar vamos a estar pues este año si Dios quiere informando lo mejor que vamos que podamos y por eso estamos insistiendo para que sepáis cuál es otro vínculo con nosotros Katia el lugar y vamos a ir viendo ahora mismo tiempo real que está contando la gente ahí en Milenio 3 que nos están enviando bueno sorprendente la avalancha de mensajes recibidos al 7640 con palabra clave Milenio espacio si algún día damos los premios de Milenio 3 Mariano Revilla se llevará el premio espera espera importantísimo lo que has dicho premios Milenio 3 se me lleva pasando por la cabeza un tiempo quiero instaurar voy a hacerlo con mis dos comandantas Carmen Portero y Katia Rocha a ver que os parece todo este año vamos a hacer una petición que se pongan en contacto vía SMS vía mail a milenio3 arroba cadenaser.com queremos que sabemos que hay mucha gente joven y no joven da igual en todos los puntos que no se nos ha olvidado recordaremos porque eso será seguramente el último vínculo yo quiero hacer queremos todo el equipo hacer un premio de investigación un premio que tendrá pues una cena aquí con nosotros tendrá un montón de cosas queremos saber cuál es la mejor investigación que gente que se dedique o no se dedique a esto hace en este año sobre el misterio ¿qué os parece? bueno lo presentamos Carmen y yo nos parece estupendo mejores infecciones imposible cuéntanos bueno pues por ejemplo haciendo un cálculo así aproximado que me perdonen los del pulsómetro de láser porque esto no es ni mucho menos riguroso aproximadamente un 60% de los oyentes que nos han enviado mensajes de texto cree fielmente en los ovnis en que existen objetos volantes identificados extraterrestres personas de otro planeta de 60% un 40% está seguro de que son viajeros en el tiempo otros piensan que son seres de otros planetas en fin 45% dice que que no lo ha visto pero que no lo duda tampoco que bueno tampoco se lo ha planteado y un 5% dice que no que no cree para nada que eso son tonterías una sorpresa para todos los oyentes que nos hayan escrito mensajes al 7640 con la palabra clave milenio espacio y el texto entre hoy viernes y los mensajes que recibamos el domingo en ese programa especial de 9 a 11 de la noche vamos a sortear 5 libros 5 libros de la sábana santa de Carmen Porter editado por edad dentro de la colección Archivo del Misterio 5 libros para los oyentes que nos hayan mandado esos mensajes de texto y también para los oyentes que nos escriban mails a milenio3 arroba cadenaser.com o bien a la página a la dirección postal Gran Vía 32 octava planta 28.013 de Madrid Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER queremos que veáis el misterio desde fuera investigando en el campo en los lugares el misterio como siempre digo amplísimo arqueología enigmas policiales nuestra propia historia las raíces de los mitos de todo la investigación simplemente eso estar abierto a todo tener sed de comprenderlo todo o al menos acercarse y una facta importante es que hay tanta gente importante valga la redundancia que a veces creemos que han podido sufrir experiencias que tienen opiniones propias que seguro que nunca nos imaginaríamos a esa gente hablando del misterio de lo que supone para ellos la noticia por ejemplo de la niña Alba de tres años que ese mismo día ha adivinado la muerte de su hermano y de sus amigos publicada por el país yo creo que es uno de esos aldabonazos hombre presentar a estas alturas Iñaki Gabilondo me parece un absurdo completo yo diría que es un periodista con todo lo que tiene la palabra y que cuenta la vida hoy por hoy honestamente nos gustaría mucho saludarle y saber que opina el del misterio vamos a ver si lo tenemos ya en estos momentos en el telefónico Iñaki Gabilondo compañero buenas noches hola Iker muy buenas noches oye mira acabamos de contar una cosa solo te voy a pedir una opinión Iñaki porque a veces la gente a los grandes comunicadores a las personas que realmente trae su opinión pues no sabe que piensáis o que opináis de algunos temas fíjate la noticia que nos acaba de llegar Iñaki es una historia un poco trágica una familia bueno un grupo de amigos que desgraciadamente bueno pues ha muerto en un accidente en la pedriza y la niña y la otra parte de la familia que estaban en Barcelona muchas horas antes de que se diese la confirmación de este tipo empezó a contar a su familia que había visto todos los hechos y los describía tal y como ocurrieron tal y como pasaron luego evidentemente pues se confirmó Iñaki cuando pasan estas cosas para un periodista como tú por ejemplo estas cosas ocurren también pasa lo que ocurre es que cuando pasa una cosa como esta se produce un choque entre la racionalidad y la conciencia que tenemos de nuestros límites ¿no? el primer instinto es pues la incredulidad pero hace mucho tiempo que las personas que hemos dedicado algún momento a pensar sabemos que la razón es la clave de toda nuestra sociedad y de nuestra manera de entender la vida pero que tiene que convivir con sus vecinos los misterios como dice muy bien Eugenio Trías de manera que yo no sé muy bien qué es lo que sabemos no sé muy bien qué es lo que no sabemos no sé muy bien qué es lo que terminaremos sabiendo algún día no sé qué es lo que no terminaremos nunca por saber y por lo tanto el primer instinto de incredulidad automáticamente luego yo lo tamizo con esta humildad ante lo misterioso ante lo desconocido que también la experiencia me ha enseñado a respetar de forma que no sé muy bien qué decirte ante un hecho así pues mi reacción es la de la estupefacción después de la incredulidad concediéndole siempre un margen como te digo por humildad y por conciencia de que hay que convivir con los misterios que seguramente acompañarán siempre al hombre tremendas palabras ocurría hace unos días Iñaki y lo publicaba el TAIS y nos ha movido a investigarlo porque nos ha parecido realmente impresionante hablábamos con la madre además con datos concretos la niña tenía 3 años estaba en Barcelona en el accidente Iñaki fue en La Pedriza ni más ni menos que varios hermanos y amigos y la niña imagínate viendo la televisión se dirige a toda su familia y le dice cómo y de qué forma acaba de morir sus hermanos hasta 6 horas después no hay confirmación por parte de la guardia el ser humano siempre tiene la sensación de que ha llegado ya al límite de su capacidad y no tenemos ahora mismo ni idea en qué fase de nuestro propio desarrollo estamos entonces con nuestra cultura con nuestro conocimiento de las cosas pues no se pueden entender muchas de las cosas que nos ocurren y hemos decidido pues no creer aquellas que no podemos entender pero a lo mejor dentro de unos cuantos años se terminan entendiendo cosas que ahora no sabemos explicarlo si eso que cuentas ha ocurrido y hay testigos que dicen que ha ocurrido desde luego no me extraña nada que te haya interesado como informador porque es sumamente atractivo para tratar de entenderlo yo te digo mira hace muchísimo tiempo que ante las cosas que no se adoptó una posición en principio pues en fin prudente ¿sabes? la historia se ha burlado mucho de gente que ha descartado cosas que con el tiempo se han descubierto posibles yo no sé Iñaki tú cuentas la vida cada día hoy por hoy llevas muchos años y te has preguntado alguna vez después de esa vida que hay hombre me he preguntado muchísimas veces yo creo que no hay nada pero no sé lo que lo que quiere decir nada yo que sé mira las yo soy agnóstico como muchísima gente pero como te digo tengo siempre un punto final de de vacilación porque como te digo sé perfectamente que hay muchísimas cosas que están en los límites como digo regreso geniotría sentidoso como lo dicen la frontera la frontera entre la razón y el misterio yo no tengo ni idea Iñaki muchísimas gracias compañero porque sabemos que con esas palabras que además resumen perfectamente el espíritu de este programa no vender ninguna verdad simplemente sondear esa frontera y esa humildad de verdad nos ponen los pelos de punta porque es exactamente la intención semana a semana de este programa un abrazo y sé que nos vas a volver a dar mucha suerte y que vamos a estar bendecidos un abrazo amigo maestro feliz temporada y que nos saluda a todos gracias Iñaki milenio 3 periodismo de lo desconocido en la ser y nuestro compañero Juanma Frasquet firme en los mandos de la nave del misterio que nos pone esta sintonía que se llama Millennium Hans Zimmer lo preguntáis muchísimo una melodía positiva porque aunque toquemos temas que pueden ser a veces hasta inquietantes impactantes este equipo y estas sondas son eso energía positiva yo recuerdo Carmen cuando tembloroso delante de este micrófono el 1 de junio del 2002 arrancábamos esta andadura y el primero que decía aquí estoy yo aquí estoy yo para contar mi caso es Iñaki Gabilondo y eso yo no lo voy a olvidar nunca por cierto para los curiosos Iñaki vio un objeto volante identificado en un vuelo con los reyes rumbo a China ni más ni menos Carmen nos preguntan esos amigos al SMS por los horarios lo dejamos claro este fin de semana lo dejamos clarísimo los viernes de una y media a tres de la madrugada estaremos aquí firmes con el misterio para traeros todas esas noticias todas esas historias que nadie os cuenta también los domingos la cita de tres a cuatro de la madrugada madrugada de domingo a lunes y este domingo especial de nueve a once de la noche sobre los opards opards que son objetos hablando en castellano objetos imposibles hay una lista increíble la pila de Bagdá las huellas de Río Paluxi la máquina de Antiquitera el cronovisor bueno una registra el Museo de lo Imposible ahora os dejamos gracias por vuestro escucha y vuestro cariño con los compañeros de los servicios informativos y no os perdáis como siempre por supuesto hablar por hablar con Mara Torres y todo su equipo un abrazo con Mara Torres